Certidumbre y estabilidad necesarias para el árbitro electoral en 2024 La crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manifestada por la solicitud de tres magistrados que exigieron la renuncia del presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, puede convertirse en un grave problema que genere un escenario de incertidumbre y inestabilidad para el árbitro electoral en la elección del próximo año, Cuando se ha puesto en duda la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral durante la presidencia de la consejera presidente, Guadalupe Tadeizabala, el otro factor clave en materia electoral, sublevación de los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto y Felipe de la Mata, quienes acusaron a Rodríguez Mondragón de irregularidades en su gestión, presagia un negro panorama que puede traer consecuencias graves a seis meses de los comicios presidenciales. El anuncio de Reyes Rodríguez, de que presentará su renuncia el 31 de diciembre, diez meses antes de la terminación de su mandato de cuatro años, si bien es una medida que puede restablecer el diálogo entre los magistrados electorales y con ello establecer condiciones que permitan un ambiente de certidumbre en su delicada tarea, existen dudas acerca de los verdaderos motivos de las diferencias al interior del Tribunal Electoral. En tiempos en los que el Ejecutivo Federal ha insistido en debilitar, con críticas e iniciativas de reforma a los órganos electorales, expresión del proceso democratizador del país, desde la transición del régimen en el año 2000, aquella intromisión indebida contra los órganos electorales, ya sea por parte del gobierno federal o de actores políticos, puede poner en riesgo la calificación y la necesaria certeza jurídica de quien será la próxima presidenta de México. Certidumbre y estabilidad necesarias para el árbitro electoral en 2024.